www.radionatividad.com Regresa la decimotercera Gran noche de luz Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad Totalmente en vivo Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Sí a la luz Para la gloria del Dios de Israel Radio Natividad La voz del Dios 10 y 48 de la mañana y después de haber vivido esta experiencia Sobre este taller de formación sobre la ideología de género Recuerden que ustedes pueden ver Compartir en el canal de Youtube de la Diosesis De San Cristóbal ¿Qué está haciendo Doña Mariela? Que se le quedó el micrófono Se le quedó el micrófono Antes de presentar a Mariela les voy a decir que La persona que está dirigiendo Que está dirigiendo este taller de formación Se llama Alexander Segarra Es licenciado en teología del Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Y estos videos hay completos Toda la formación la pueden encontrar en el canal de la Diosesis de San Cristóbal Diosesis SC Diosesis San Cristóbal Así lo encuentran Gracias por sus mensajes ¿Cómo se llama la charla que están haciendo? Bueno, ideología de género amenaza para la familia Gracias por comunicarse con nosotros Ahora sí vamos a presentar a la mujer que nos alegra todas las mañanas Cuando venimos a jugar ¿Quién quiere ser discípulo? Porque viene cargada de premios para todos nuestros participantes Mariela Angola, bienvenida nuevamente a su casa Radio Natividad Gracias Padre, muy buenos días para todos La paz y la alegría del Señor nos invadan en todo momento Mire que hasta ahora se alegra porque vienen premios Pero faltan premios para Rachelita Ya me siento como San Nicolás de Bari Porque vengo cargada de premios Y los animo si nos quieren hacer llegar algo Para todas estas personas que nos llaman y participan Pues poderles dar algo, ¿no? Bueno, yo quiero decirlo de forma pública Porque el domingo aquí en la Eucaristía de Casa de Oración Una familia me trajo un catecismo Que es para colorear bilingüe En español e inglés Entonces, bueno, además de aprender de la fe Los niños pueden aprender también Y fortalecerse en el inglés y en el español También, ¿no? Entonces, gracias, gracias a todos aquellos Que hacen llegar estos premios Que es para nuestros niños, para nuestros jóvenes, adultos Que se van en estos juegos Y que le estamos dedicando, Mariela Le estamos dedicando al canto Al coro del himno de la diócesis de San Cristóbal ¿Cuántos días falta, Mariela, para este 12 de octubre? 21 20 días Bueno, porque estamos descontando las horas Entonces, 20 días, 18 horas Para este gran evento que tenemos en la diócesis Que es los 100 años Allí suena el coro del himno de la diócesis de San Cristóbal Para quienes se van uniendo a la transmisión y a estos cantos Ya les vamos a decir ¿Cómo es el coro? O sea, la letra de este coro del himno Pero, ¿qué se va hoy, Mariela? ¿Qué se va hoy para los ganadores de este juego del día de hoy? Bueno, para hoy tenemos uno de los premios que nos habían donado la semana pasada Que lo guardamos para esta semana Y es una sagrada familia Hermosa, mire, quien nos ve allí por natividadetv.com Ajá Hermoso Y la nueva, los nuevos donativos Parte de lo que nos dieron La hermanita Blanca Varela de Angola Este, nos regaló estos lindos denarios que ella fabrica Hermosos esos denarios Entonces, hoy tenemos tres premios Tres premios ese vano Hoy para nuestros hermanos Que marquen el 0276 343 1662 Y quienes comprueben también Que ya se sabe en el coro ¿Cómo dice el coro, Mariela? Unidos en la fe y por el amor En la iglesia del Táchira una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo, nación santa del Señor A veces me confundo y digo somos templo Pero también somos templo del Señor, ¿verdad? Sí, pero somos pueblo Se pone el padre salvador quien escribió la letra de día ¡Ay, santísimo! Pero bueno, el Espíritu Santo es lo que fluya, padre Vamos a ver, Mariela Decimos aquí Unidos por la fe y por el amor En la iglesia del Táchira a una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo, nación santa del Señor Vamos a comprobar si nuestro discípulo en línea Ya se sabe el coro Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? María Francia María Francia, ¿de dónde nos llama María Francia? De aquí de Santa Edudígez Muy bien, María Francia Cuéntenos, ¿ya se sabe el coro del himno de la diócesis? Claro, por supuesto Bueno, aquí Abraham nos tiene el tema Ajá, ya le decimos, María Francia Unidos por la fe y por el amor Proclamamos y cantamos Somos pueblo, nación santa del Señor Nuevamente, María Francia Unidos por la fe y por el amor En la iglesia del Táchira a una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo, nación santa del Señor Excelente, muy bien, María Francia Bravo Muy bien, María Francia Canta muy lindo Con ganas de volverlos a acompañar allá en las misas Así es, bueno, María Francia Cuéntenos, ¿cuándo y dónde nos vamos a ver? En el gimnasio cubierto de campeones del 97 En Pueblo Nuevo, el 12 de octubre Muy bien, María Francia Está participando por estos premios que tenemos Recordemos, una sagrada familia Y también unos denarios Gracias, María Dios lo bendiga Nos vemos allá Muchos saludos de la parroquia María Reina de todos los santos Y aquí de Santa de Virgen del Padre Jesús Y todos los catequistas Bueno, recibimos esa bendición Y nos vemos también en el encuentro de catequistas María Francia El próximo 24 de septiembre Un saludo Bueno, al igual que María Francia Usted puede marcar el 076-343-1662 Mariela, ¿usted ya tiene el kit del centenario? Ya casi Ya casi voy a la curie, padre Aunque dicen que lo están vendiendo ¿Dónde? En Santa Teresa Parroquia Santa Teresa Y también la Basílica Nuestra Señora de la Consolación Ya le vamos a comentar en qué consiste el kit Y cómo lo pueden adquirir Porque tenemos Debería traer algo para acá Y si la gente lo quiere adquirir Pasa por aquí por Radio Natividad Ya vamos a hacer esa diligencia Vamos a recibir a nuestro próximo discípulo en línea Buenos días Muy buenos días, padre Deme su santa bendición ¿Con quién tenemos el gusto? Con Diana Navarrete Diana Navarrete Buenos días Muy buenos días, padre Reportando full sintonía ¿De dónde nos sintoniza Diana? Todos los días De Santa Teresa Santa Teresa Bueno, la gente de Santa Teresa está activa Y claro que sí, Diana Que se sabe en el coro del himno de la diócesis, ¿verdad? Sí ¿El padre Merchan los tiene bien juiciosos? Pues yo voy al santuario de José Gregorio Hernández En el santuario de El Saguro Ajá El padre Manuel Y el padre Manuel los tiene bien entrenados con el coro Total Bueno, vamos a comprobarlo, Diana Dice Dice Proclamamos Y cantamos Somos nación Somos pueblo Otra vez Unidos por la fe En la iglesia del Táchira una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Nación santa del Señor Eso, muy bien Muy bien, Luis Muy bien en la segunda Saludos a todos Saludos a Marilita Aquí estaba escuchando Un abrazo, Diana, un abrazo Bueno, Dianita está participando también por estos premios Recuerden, 0276-134-131662 Ahora sí vamos a comentarle en qué consiste el kit, Mariela Consiste en Una franela Que puede ser de cualquier color Blanco Tenemos de todas las tallas Sí, señor Blanco o amarillo Blanco o amarillo También creo que hay negro, no recuerdo muy bien Para los sacerdotes en negro queda bien Sí, queda muy bien Y también hay una gorra Sí, que tiene el logo del centenario Había también una taza que estaban promoviendo Pero no Se rompió la taza Pero no volvió a salir más Pero sí sabemos que es una gorra y una franela Ok ¿Y los sitios de venta? Los sitios de venta, recordamos Curia Diosesana Parroquia Santa Teresa de Jesús Aquí en San Cristóbal Y también Basílica Nuestra Señora de la Consolación Pero según nos indican Que se pueden colocar en contacto con el párroco Porque hay varios sacerdotes Que ya han venido a pedir varias camisas Para ponerlas en venta también Sí, lo vi Cada una de sus párrocos Sí, lo vi en Instagram Que estaba Creo que era el padre de La Fría Sí, señor Padre Oscar Morales Estaba retirando su kit de Sí Y también el padre de El cobre El cobre Ah, sí lo vi, padre Muy bien Gracias por seguirnos Recuerden 076-634-3662 Tenemos otro discípulo en línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con las hermanas Aileen y Amy Ajá, nuevamente intentando Vamos a ver si ganan esta vez Aileen y Amy Chacón Ah, las conocí el sábado ¿Ah, sí? Sí, las conocí el sábado Ajá Muy juiciosas las niñas ¿De dónde es que son ellas? De Tariva De Tariva Están las dos niñas Aileen y Amy 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 Algo así Amy Sí, las hermanitas Chacón Vamos a decirles Hermanitas Chacón Las hermanitas Chacón Cantan el himno Y dice así Otra vez, otra vez Por la fe y por el amor En la iglesia de Tariva Una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Sí, muchas gracias 16, 6, 6, 6, 2 Tenemos otro discípulo en línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Ramona De Palo Gordo Ramona Desde Palo Gordo Ramona Ya se sabe el coro del himno Sí, señor Ramona Ramona Poniendo también la voz En la iglesia de Salva Salta que también es la iglesia de Tariva La iglesia de Tariva La iglesia de Tariva La iglesia de Tariva Dios Mundiales de Campeones del 97. Nos vemos allá, Ramona. Dios me la bendiga. Saludos a Ronier. Amén, amén. Bueno, están marcando el 076-343-1662. Es el número, recuerden, 076-343-1662. Tendríamos que hacer una pausa también para tomarnos un café. Agüita, si quieres, agüita. Podemos recibir agüita. Podemos traer agüita. Recuerden, 076-343-1662. Y tenemos otro Disipuno de Línea. Buenos días. Le cuento, padre, que tengo a la hermandad de Maús motivada, preparando un video para animar, para que se aprendan el coro del himno. Así que, bueno, contagiándonos. Bueno, y no solamente ese video se pasa por WhatsApp, sino también por Instagram de las Dioses y San Cristóbal. Bueno, le voy a compartir, le voy a compartir. Usted se me adelanta demasiado, pero bueno, se lo voy a compartir en la medida que nos vayan llegando, porque eso nos va a ayudar a motivarnos uno con otro. Bueno, y también nos han llegado invitaciones de todos los párrocos que han mandado a hacer unos flyers, indicando que, bueno, Parroquia Santa Lucía, ejemplo, en Rubio, se une a la celebración de los 12 años y eso lo vamos compartiendo en redes sociales. Esto nos permite decir que estamos en comunión y que todas nuestras parroquias, instituciones religiosas se están animando para participar. Así es. Yo digo, Mariela, son más de 6.000 personas que tienen la capacidad de este gimnasio cubierto. Va a delgar, esperamos que puedan estar todos sentados. Por eso se le está pidiendo que lleguen a las 8 de la mañana, hora en que abre también el gimnasio cubierto para recibir a todos los participantes. Si no, le damos ahí un chance en nuestra casa Villa de Maúz. Ahí hay un espacito. Bueno, ahí en Villa de Maúz. Ponemos una pantalla. Ah, no es ni mala idea, ¿no? Tenemos transmisión especial también a través del YouTube. Recuerden 076-343-1662. Cante con nosotros el coro del himno de la diócesis. Vamos a recapitular. Padre, cante usted, le toca a usted cantar. Ay, ay, ay. No, Mariela, no me pongan estos aprietos. Todos los sacerdotes son buenos cantantes. Ay, a ver, Abraham, a ver que ya, Mariela. Gracias, gracias, muy bien, excelente. Ay, no, no cantamos. Ya canté, ya. Se fue la luz. Un, dos, tres. A ver. Uno, no, na, 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 na. Ajá. Unidos por la... No me quite el fondo, Abraham, ¿no? Dale, dale. Iglesia del Táchira, una voz. Proclamamos y cantamos. Somos pueblo, nación santa del Señor. Muy bien. Muy bien, bravo, lo logramos. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia del Táchira una voz, proclamamos y cantamos. Somos pueblo, nación santa del Señor. Tan fácil, fácil ese coro que vamos a entonar a una sola voz cuando, Mariela. El 12 de octubre, en el gimnasio Campeones del 97. Allá estaremos, señora. Y las estrofas, padres, bueno, la letra es hermosísima. Bueno, hay una niña que nos llamó la semana pasada de... Antonieta, Antonella. Antonella creo que fue, ya se sabe, las estrofas, solamente le permitimos cantar una estrofa, pero en la semana que estemos ya próximos al 12 de octubre, pues estaremos cantando ya las estrofas que son hermosísimas, porque tienen un contenido también pastoral, teológico, luego pues también de reconocimiento de una iglesia que ha venido caminando en estos 100 años en la diócesis de San Cristóbal. ¿Recuerda quién fue el que escribió la letra, la música? La letra y música del padre Salvador Castillo, quien es ahora actualmente párroco de Nuestra Señora de Lourdes en Aguascalientes, en Ureña. Que vaya nuestro saludo también, padre, y a toda la feligresía en Aguascalientes. Y todos los de la zona norte. Y todos los de la zona norte, fronteras, todo. Sur, este, oeste, arriba, abajo, al centro. Tenemos otro discípulo en línea, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María. María, María, ¿dónde nos estás llamando? Buenos días, la bendición. Dios me la bendiga. María, ¿dónde nos llama? Bueno, de la parte alta de la ciudad. De la parte alta de la ciudad. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Porque hay emoción en todos nosotros por la festividad que se nos postima para el 12 de octubre. Entonces, me ha gustado muchísimo cantar. Sí, señora. Yo quiero cantar el himno, pero debido a mis limitaciones ya de edad, pues no puedo oír muy bien. Y yo quisiera, o hacerle la pregunta, ¿cómo pudiera yo conseguir la letra? Y que fuera una letra que me la anotaran en letras grandes porque yo no veo. Perfecto, claro que sí. Ya le vamos a colocar en disposición esto. María, tú eres María Cuberos, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? Tu apellido es Cuberos, algo así. María Cuberos. ¿Y quién está hablando? Aquí María Langola. Yo soy vecina suya. Le voy a hacer llegar la letra. Ah, muy bien, excelente. Bueno, ¿llamó a quién tenía que llamar? Ah, sí, porque me gusta cantar y aunque no pueda asistir por mis limitaciones de edad y enfermedades, pero me gustaría estar pendiente y cantarlo cuando lo esté cantando y cuando no lo esté cantando también. Muy bien, claro que sí. María Cuberos, vamos a hacerle llegar esa letra. El pueblo nuevo. El Mariela le va a hacer llegar esa letra. ¿Angola en la que está hablando? Sí, señora. Muy bien. Muy bien, Mariela, le va a hacer llegar también esta letra. Gracias, Mariela, por ese servicio y, claro que sí, también enseñarle a la señora María esta canción. Gracias a Dios que me dio buen oído. Muy bien, 0276-1343-1662. Gracias, María, por comunicarse y le vamos a hacer llegar la letra. Recuerden que ustedes pueden buscarla, encontrarla, perdón, la letra a través del diario católico, el decano de la prensa tachirense. Ahí lo pueden encontrar. Por aquí nuestra hermana Carolina del Santísimo Salvador nos acaba de enviar saluditos con los stickers de la diócesis y de la policlínica, ¿no? Martín, Martín, sí. La mamá de don Martín. Por aquí nos escriben, bendiciones, familia de natividad, ¿cómo busco el nuevo canto himno de la diócesis? Porfa. Bueno, lo pueden encontrar en la parroquia Cristo Rey de San Cristóbal, de aquí. Ellos hicieron un video con la letra y música, o sea, como si fuésemos a cantar carioque, Mariela. ¿Ah, sí? La pueden encontrar en el canal de YouTube de la parroquia Cristo Rey SC. Así lo encuentran y lo podemos observar, podemos ver en su canal de YouTube el carioque. O sea, pusieron la letra grande, ¿no? Que es un video lírico, que se le llama también. Ustedes lo pueden encontrar allí en el canal de YouTube, cortesía de la parroquia Cristo Rey SC, el video lírico para que canten con nosotros. Tenemos otro discípulo en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Agustín Rondón. Don Agustín Rondón, ¿de dónde nos está llamando? Desde Santa Ana. Desde Santa Ana, muy bien. Bueno, Agustín, cuéntenos, ¿ya se aprendió el coro del himno? Sí. A ver, ¿y con quién estás? Agustín. Con mi mamá. Muy bien. Entonces, bueno, al sonido de Abraham, que está ahí como lento. Sí, muy bien. Unidos por la fe. Vamos, Agustín. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos y cantamos y cantamos. de octubre con toda la familia. Muy bien, Agustín. Está participando por estos premios. Gracias, padre. Un saludo en Santa Ana al padre Domingo Pernía y a su hermano Héctor Pernía. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Mire que nuestra gente querida de Santa Ana nos escucha también a través de la 101.7 FM. Bueno, tenemos varios participantes. Recuerden, 0276-343-1662. Se puede llevar, al cantar este coro del himno de la diócesis, usted se puede llevar esta hermosa, sagrada familia, que la ven en Natividad TV. ¿Ves este tipo de material? ¿Cuál es, Mariel? Es muy hermoso. Yo de arcilla y esas cosas de cerámica no sé mucho, madre. No sabe mucho. Lo mío es de pandereta, no hay nada de esas cosas. Y estos hermosos denarios con un material también que... Hay que preguntarle a Blanquita, pero son hermosos. Son muy lindos. Tienen el Cristo de San Benito. Ajá. Muy bien tallado. Y la medalla de San Benito también. Tenemos otro discípulo en línea. Buenos días. Buenos días, padre de Giancarlo. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Aminta. Nuestra querida fiel oyente, Aminta. A eso. Mira, Aminta, ¿cómo está? Dios me la bendiga. Derecida para bendecir, padre. ¿Qué pasa con ese pito que suena por ahí? ¿Qué es? Es el teléfono aquí. Al fin se cansa y deja de... Al fin se cansa. Yo me lo tengo que soportar a ti. ¿De dónde nos llamas, Aminta? ¿Dónde nos estás llamando, Aminta? Ajá. Del barrio... Cerca de la Católica, barrio San Carlos. Ah, muy bien. Carrera 13, 14, 31. Hay un barrio obrero ahí, barrio San Carlos. Muy bien, Aminta, ya se aprendió el himno de la diócesis. Bueno, el coro, el que le estamos pidiendo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, vamos a escuchar. Unido por la fe y por el amor, en la iglesia del Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Unido por la fe y por el amor, en la iglesia del Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Muy bien, Aminta, excelente, se aprendió muy rápido. Muy bien, Aminta, estás participando. Ah, bueno, que Dios quiera que reciba un premio de esas manos poderosas y santas del padre Giancarlo Cérez. Ay, Dios mío santo. Y de Marielita. Uy, Mariela. Bueno, nosotros queremos conocer, bueno, yo ya la distingo, Mariela no la conoce. ¿Dónde nos vamos a ver? En el gimnasio. Ajá. Ajá, en el fútbol sala, en el gimnasio, campeones. ¿Y qué día nos vamos a ver, Aminta? El 12 de octubre. Muy bien. Allá se van a conocer. Con el favor de Dios. Con el favor. Mire, una partecita aquí. Señora. Un saludo para la señora Iria y el señor Blayniz. Ok, claro que sí, adelante. Bueno, ¿qué? Sí, señora, le hacemos llegar sus saludos, Aminta. Bueno, ¿qué? Bueno, muchísimas gracias. Feliz día. Que el Señor la bendiga, la guarda y la haga santa. Bueno, lo bueno es que poca gente nos ve por Natividad TV y cuando nos topemos allá con todas las personas que han llamado, que están escuchando y, bueno, que se han aprendido también el himno, pues se van a encontrar, es con el Señor y con una familia grande que a una sola voz va a decir que el Táchira es un pueblo y una nación santa en el Señor. Así va, esto va a ser hermoso. Allá, Mariela, ¿cómo se lo imagina usted? No, bueno, lleno del Espíritu Santo. Definitivamente un gozo porque, pues bueno, la iglesia unida, todos juntos, donde la cabeza es... Cristo Jesús y también a través de nuestro obispo Monseñor Mario Moronta Rodríguez, quien presidirá esta Santa Eucaristía, también con la compañía de varios sacerdotes, todos los sacerdotes del Presbiterio Diosesano y también de varios obispos que vienen fuera de nuestra región tácherense. Entonces, esto va a ser... Creo que el gimnasio se va a quedar pequeño, siempre lo estoy repitiendo en estos momentos porque tenemos muchísima gente, ¿verdad? Que sí se siente, Mariela. Sí, señor, se siente el entusiasmo y bueno, con el favor de Dios lo vamos a llenar, padre. Sí, señor. Con nosotros, discípulo en línea, buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Mayrovi Llegres. ¿Aló? ¿Con quién? Con Mayrovi Llegres. Mayrovi Llegres. Llegres. ¿De dónde nos está llamando Mayrovi? De Barranca Parte Alta. Barranca Parte Alta. Mayrovi, ¿ya se aprendió el himno? Sí, señor. Bueno, vamos a comprobarlos. ¿Qué dice así? Por la fe y por el amor. Por el coro, el coro ya. Por la fe y por el amor. Por la fe y por el amor. Por el amor. Y cantamos, proclamamos. Como pueblo, santo, nación de... Otra vez, unidos por la fe y por el amor. Dice. Por la fe y por el amor. En el Táchira. Cantamos. Nosotros te amamos y cantamos. Como pueblo, nación santa del Señor. Muy bien, excelente. Mayrovi, ¿quién te acompañaba allí? Se oye la voz de un niño. Aarón. Aarón. Bueno, ahí... Aarón. Toda la familia también participando por estos premios y sobre todo para vernos. ¿Cuándo nos vamos a ver, Mayrovi? El 12 de octubre, con el favor de Dios, en el gimnasio Campeones 97. Allá estaremos, con la ayuda de Dios, está participando por estos premios. Muchísimas gracias, padre. Bueno, que el Señor le bendiga. Desde Barrancas, Mayrovi. Yo creo que ha llegado el tiempo para tomarnos un cafecito, ¿sí? Aunque sea agüita, padre. Bueno, agua, agua. Nos vamos a un tema musical que nos tiene por aquí Abraham. Recuerde que al regreso seguimos con el 0276-343-1662 para complacer a Mariela. Se vino buena música. Buena música, hoy es miércoles. Después de tanto caminar, llegué al lugar del miedo y de la sombra para el tiempo de la fe. Toda evidencia contrariaba mi razón, enfrentaba que el dragón iré a la oportunidad de demostrar que soy princesa del rey más poderoso, elegida del Señor por mi belleza interior. Su plan para mí perfecto es, extenderá su brazo y salvará mi honor Porque es tan grande su amor y su fidelidad Que conoce los secretos, mi gran necesidad Y responderá, Él me ayudará Mi lamento en gozo cambiará ¡Ay, qué lindo! Y es mi Señor A su propuesta dije sí Y comencé a escribir Una nueva historia De victoria junto a Él Escucha bien Y cambió mi vida Restauró mi corazón Por su gracia y bendición Soy una nueva mujer Que no teme cantar Que soy princesa del rey más poderoso Elegida del Señor por mi belleza interior Su plan para mí perfecto es, extenderá su brazo y salvará mi honor Porque es tan grande su amor y su fidelidad Que conoce los secretos, mi gran necesidad Y responderá, Él me ayudará Mi lamento en gozo cambiará En mi corazón todo es posible para Él Dios cumple promesas porque ama, Él es fiel En mi corazón todo es posible para Él Dios cumple promesas porque ama, Él es fiel Soy la princesa del rey más poderoso Elegida del Señor por mi belleza interior Su plan para mí perfecto es, extenderá su brazo y salvará mi honor Porque es tan grande su amor y su fidelidad Que conoce los secretos, que conoce los secretos, mi gran necesidad Y responderá, Él me ayudará Mi lamento en gozo cambiará Soy la princesa del rey más poderoso Elegida del Señor por mi belleza interior Su plan para mí perfecto es, su plan para mí perfecto es, extenderá su brazo y salvará mi honor Porque es tan grande su amor y su fidelidad Él conoce los secretos, mi gran necesidad Y responderá, Él me ayudará Mi lamento en gozo cambiará Regresa la decimotercera gran noche de luz Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad totalmente en vivo Por Natividad, 101.7 FM No al Halloween Sí a la luz, para la gloria del Dios de Israel 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 La gloria del Dios de Israel